Lidia Lozano ha querido indagar más en la experiencia personal de Belén Esteban con las drogas y a la de Paracuellos no le ha sentado nada bien la dura revelación de Kiko Rivera. Jesús Calleja en Planeta Calleja ha removido lo más profundo de Belén Esteban. No es ningún secreto que la de Paracuellos vivió una etapa conectada con las drogas, años que afortunadamente ya forman parte de su pasado y que le ayudan a sentirse orgullosa de sí misma y feliz por todo lo que ha logrado. Este lunes, Belén Esteban sacaba las uñas por Isabel Pantoja después de escuchar como Kiko Rivera culpaba en cierta manera a su madre de sus adicciones. Aquí los que hemos estado en la droga ha sido porque nos ha dado la gana. Es muy feo echar la culpa, decía visiblemente enfadada. Habla desde la experiencia. Lejos de quedarse ahí. Belén seguía con su intervención desde la experiencia. Cada familia lo gestiona como sabe. Hay padres que se ponen tapones en los oídos porque aunque lo vean, no lo quieren aceptar. El que quiere salir, aunque cuesta mucho, sale, sentenciaba. En vista de que la colaboradora se animó a hablar abiertamente de su experiencia con las drogas, Lidia Lozano quiso indagar algo más en su experiencia. Cuando dices que no te gusta hablar de este tema te juro que estaría todo el día hablándolo porque eres un ejemplo a seguir. No es una cosa dura decir. Estuve siete meses, estuve con psicólogos y me lo curré, pero Belén le paró los pies tajante. Lidia ya. Exclamaba la de paracuellos molesta por lo que estaba diciendo su compañera. Punto. Cállate ya Lidia. Sabes que no quiero hablar de esto porque al igual que a ti te duele tu madre a mí me duele la mía. Ya está bien, que te lo he repetido mil veces. Belén es consciente de que este tema duele a su familia y por ello no le gusta hablar de ello públicamente. En seguida, la colaboradora daba un paso atrás consciente de que quizás había metido la pata. No te lo he dicho en plan chungo. No te lo he dicho en plan chungo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!